Los años de mi infancia Me recuerdan con dolor Que a veces despreciaba De mi madre el tierno amor Mas ya que está en el cielo Anhelo su solicitud Oh Dios dile que en gloria la veré Oh madre de mi amor En gloria te veré Tu tierno amor jamás olvidaré En la mansión de paz Veré tu dulce faz Y junto a ti por siglos moraré Por más que anduve rango Yo por sendas de maldad Mi cariñosa madre me trataba con bondad Mis cosas infantiles se endulzaba con amor Oh Dios dile que en gloria la veré Oh madre de mi amor En gloria te veré En gloria te veré Tu tierno amor jamás olvidaré En la mansión de paz Veré tu dulce faz Y junto a ti por siglos moraré Oh madre de mi amor Oh madre de mi amor En gloria te veré Tu tierno amor jamás olvidaré En gloria te veré En gloria te veré Y junto a ti por siglos moraré Y junto a ti por siglos moraré Y junto a ti por siglos moraré Y junto a ti por siglos moraré